Esta es la crónica de la marcha unida, la del amor, la de las madres, la protagoniza en el futuro. Jóvenes de 33 países que crecen a la sombra del saber en las universidades camagüeyanas. Es domingo, se madruga para que el sol castigue menos, habrá que andar 13 kilómetros. Es la crónica por el legendario Bayardo del Camagüey, el mismo de épicas hazañas, caído 136 años atrás un 11 de mayo. Es el ICAP, el inspirador. Se une a la fiesta multinacional esta hermosa familia camagüeyana, la de Jorjito, luchador desde su altura por sacar de sus celdas a cinco hombres prisioneros por la sin razón. Anoche Jorjito habló con Adriana, la esposa de Gerardo. Dice que iba a realizar esta caminata en busca de la solidaridad con los cinco. Llegamos y dijo que no, que no me preocupara, que me iba a cansar y que me iba a pasar varios días sin caminar. Y yo le dije que no, que con la vergüenza de la monte y el ejemplo de los cinco, que llegaba hasta el cosmos. Para mí es una experiencia muy, muy reconfortante, es una experiencia muy bonita. Cuba no está sola y que una vez más junto a Fidel, junto a Raúl, junto a la enseñanza del maestro, el maestro de Nuestra América Martí, seguiremos adelante en la construcción de que este mundo mejor es posible. Un mundo mejor donde la calidad humana esté por encima de los intereses personales y los intereses económicos. Queremos saludar y mandar saludos a todas las madres de Cuba, unas felicidades, que pasen un buen día. Como el argentino universal con su adarga al brazo, cámara al hombro, corazones, credos, fe en el futuro mejor, seguimos la marcha. Ahora la caballería nueva, con el andar de los pueblos para alcanzar ese futuro, por quién y para lo cual habrá que darlo todo. En Camagüey, Rafael Acuña y Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, Rafael Acuña y Rosa Blanco Ramos